¡Ella es pedano! ¡Tocado! 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 ¿Será que en la lluvia bailabas? ¿Será que en la sombra te puedo ver? ¿Será que los días se pasan tan lento cuando vos no estás? ¿Será que tu abrazo le abraza que enciende los fuegos que ablandan tambores? ¿Será que los mundos se juntan pa' hacernos brillar? Y cuando la luna te abruma en las calles del barrio tus ojos se encienden Y cuando los vientos la agitan nos hacen bailar Borum, 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 borum ¿Será que no puedo sin magia? ¿Será que te veo y vuelvo a creer? ¿Será que tu risa en la plaza da vida a este carnaval? ¿Será que tu abrazo le abraza que enciende los fuegos que ablandan tambores? ¿Será que los mundos se juntan pa' hacernos brillar? Y cuando la luna te abruma en las calles del barrio tus ojos se encienden Y cuando los vientos la agitan nos hacen bailar Borum, 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 borum Borum, 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 borum Borum, 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 borum La que te ayude a ir a dar, la que te sobra el suel Y a que te ayude a pasar, la que te ayude a dar, la que te ayude a dar Si, quedé un poco roto, pero nadie sale ileso, cuando juega de verdad La que te ayude a dar, la que te ayude a dar